FALCON Bienvenidos una vez más en el juego 111 Estamos en la FALCON en la sección 2D Discover Como podéis ver en el simulador FALCON BMS 4.33 y en un F16 Al fin ha dejado de llover en nuestros vídeos Se ha vuelto a apaguecer el sol Como podemos ver Y volvemos a lo que viene siendo la materia Y vamos a hablar En el panel auxiliar izquierdo En la sección 2D Discover A ver que se haga un zoom Del panel CMDS Voy a levantar la palanca Para que no se estorbe Ahí tenemos el panel CMDS Bueno, este panel Ya he explicado su funcionamiento Su programación en otro vídeo Aquí sólo vamos a hablar Lo que es el panel en sí Como podéis ver tenemos un montón de interruptores Vamos a empezar por la izquierda Vamos a decir que el RRR ON Es la vinculación del sistema De contramedidas al sistema De alertador Este sistema Va a coger la información de los sensores Y va a poder nutrirse de esa información Para actuar Acorde a la programación Que tengamos El JMR Va a ser del Jammer Va a hacer lo mismo Va a nutrirse Va a poder utilizar el sistema del Jammer Este panel Y MWS No está en los bloques No está en los bloques Últimos Del inventario De la USAF Con lo cual Por eso no está programado En BMS No sé exactamente Lo que significa Pero he encontrado información En internet Que las siglas MWS Vienen siendo Misil Warning System Un alertador De lanzamiento de misil Pero eso se me hace muy moderno Para que este botón Esté implementado En los bloques antiguos Porque Siguiendo Lo que significaría A ese texto Es que Esto detecta visualmente Las estelas de humo Como puede ser En la A10 Y nos daría esas indicaciones Y entonces No entiendo Por qué se ha quitado Y antes estaba Entonces No creo Que esa sea la definición Misil Warning System Lo dudo Aunque sí Encontré información Y me apunta A esa dirección Pero lo dudo mucho Que sea eso Así que Vamos a dejarlo En la duda Pero Nos quedamos Con que Los modernos Los F-16 actuales Los bloques Ya altos Los primeros bloques Ya no lo usan Simplemente Es un panel Que nos sigue En la continuidad Y no se ha modificado Y siguen Interruptores Aparte Se comparte con otros aviones Con lo cual Es un tema de costes ¿No? Luego Tenemos Arriba La activación De Tanto Flares Bengalas Chaff Papelinas Otras Otras Otros Los F-16 Tampoco se usan Por eso Es un panel Que se comparte con otros aviones Para abarcar costes El F-17 Usa el tren de aterrizaje El F-16 Los motores El F-18 El F-18 También Una manera de hacer aviones más baratos Con paneles para otros aviones este panel es exactamente igual en el F-16, para activar la suelta de bengalas, no de bengalas, sino de ese material que estaría en otras estaciones pero en principio no se usa en el F-16, luego tenemos los modos, en apagado, en standby que nos permite programarlo, en manual que es el piloto que suelta las medidas en semi que el piloto recibe indicaciones de cuándo soltarlas, en auto que lo hace todo el sistema, y en bypass que es un modo de emergencia, en el que soltamos una chave y una flare si se nos estropece el sistema, o incluso estando apagado, luego el programa, pues cada uno tiene 2, 3 y 4, los programas por defecto que puedas haber programado y el BID, que sería un test del sistema, que no está a día de hoy implementado, y luego recordad que está el programa 5 y el programa 6 del SLAB SWITCH, con lo cual hay 6 programas en total que pueden ser programas si usados, y luego un interruptor muy divertido que nunca usaremos, que según lo seleccionemos, se hará un JETTINGSON de las bengalas ¿por qué de las bengalas? porque son las que pueden causar problemas a la hora de aterrizar en emergencia y pitarnos un piñazo entonces yo si levanto este interruptor, ahora no, porque estoy con WITNWILDS, pero no sé si poniendo el GRUN ENABLE a ver que se está poniendo como una loca no va a permitir utilizarlo a ver no, no lo permite, aunque esté activado bueno, la cámara no me quiere hacer ni caso vale bueno, pues con este interruptor en el aire, volando las flares, veríamos que pasarían inmediatamente a cero no hay ninguna indicación visual de... de que se han soltado todas las bengalas vale, entonces, simplemente se nos va a cero, porque si no, también nos mataría los frames ver también que hay un par de paneles que aquí nos iluminan si el autodegrado, si está en GO, NO GO, SE DAÑOS bueno, también tiene una serie de luces también os digo que este panel se ha explicado en otro vídeo así que podéis verlo y ahora aparte voy a pasar a un avión MLU y vamos a ver cómo cambia este panel porque este es uno de los paneles que cambia en la MLU así que permitirme que cambie de avión ya nos volvemos a ver en el siguiente vídeo bueno, pues ya estoy en el avión como podéis ver, es un MLU quedan muchos sistemas cambiados aquí, por ejemplo tenemos todo esto cambiado, ¿no? el R y tal bueno, vamos al panel que nos interesaba a nosotros pongo el tracking aquí y lo he cogido un vuelo para poder hacer un reticción de las chaf de las bengalas perdón, de la FLIR y aquí vemos, pues, que tenemos para activar, desactivar esto sería o del 1 o del 2 lo que activaríamos, ¿no? o desactivaríamos aquí tendríamos para cambiar los programas ver que cambia un poquito, aquí return no estaría activado que brillo nos lo apaga y nos lo enciende el sistema y aquí veis que estos interruptores el Yammer, sí, la vinculación y el MISW vamos a levantar el morro porque veo que me voy a piñar me da la impresión de que está volando muy bajo bueno ahora, ahí estamos otra vez, perdón fijaos que simplemente las lecturas aquí la funcionalidad de este MLU no está bien hecha no deja de ser no deja de ser el panel que hemos visto antes simplemente adaptado a que los botones sean estos, ¿no? este panel se me asemeja mucho al del A10 en DCS vale y en el A10, por ejemplo, pulsando estos botones entras en funciones de menú para poder editar, tal pues aquí es Next, no es programación, pero bueno, se usa como programa, ¿no? entonces, bueno, esto es un poco el chanchullo cambio visual de un panel a otro pero realmente sus funciones no están implementadas vale simplemente, pues que sepáis que las funciones han sido trasladadas de uno a otro y que, bueno el F16 con la MLU pues tiene un panel mucho más en profundidad que se pueden hacer más cosas, ¿no? y aquí tenemos el Jettinson que vamos a ver como tengo 30 vengalas y si le doy me quedo en cero ya está y si pongo vistas exteriores veis que no hay nada de humo ningún lado nada, nada, nada vale bueno, esto, ¿por qué se puede hacer esta Jettinson? simplemente, pues, para para que vas a autorizar en emergencia entonces tienes que soltar las vengalas por si acaso estrellases o las cagases pues no no saliera saliendo por llevar todo ese material fácilmente inflama inflama y si os veis estoy acercándome solo porque me quiero editar así que nada, chicos eso ha sido el cacho que os quería mostrar para que veáis el panel el chat no hay así que no tengo así que me voy a editar aquí y vamos a dejar el vídeo así que un saludo ha sido un placer volar con vosotros espero que os paséis por los foros escribáis las dudas chat tal 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 todo lo que queráis en el TeamSpeak sobre todo espero veros por ahí y sin más dilación un saludo y hasta luego no se te olvide de darle al botón de suscribirse y de seguirme en las redes sociales para no perderte las últimas novedades de mi canal en la parte inferior encontrarás los accesos directos a mis secciones y videos anteriores ¡Gracias!